Ahora yo muestro cómo se hace una salsa blanca. La salsa blanca es como verdura, como el coliflor o también ahora para mis lentejas. Al principio yo caliento aceite en una olla. Cuando el aceite está caliente, yo pongo harina en el aceite. Y lo devuelvo con una cuchara de moldeo. Hay que devolver tanto hasta todo es pared. Cuando todo está bien caliente, yo he hecho poco a poco con cuidado agua tibia. Si me queda... La agua de las lentejas que yo cociné, yo ocupo esta agua. Si no, yo ocupo agua tibia de la llave. Vamos a ver. Vamos a hacer un tronco de la llave. Vamos a hacer un tronco de la llave. Antes de echar masa, para siempre hay que devolver la salsa hasta la espalda. Cuando la salsa está más líquida, yo dejo la cuchara de madera al lado y ocupa este. Cuando la salsa esté bien líquida, yo voy a poner las lentejas adentro. Cuando la salsa esté bien líquida, yo voy a poner las lentejas adentro. ¡Gracias! ¡Aquí te lo vuelven y esperaba hasta la cocina!